Tu horóscopo personal de hoy, miércoles. Aries, te espera una semana de retos personales. Toda decisión que tú tomes debe ser cuidadosamente estudiada y teniendo siempre en cuenta las consecuencias que ésta puede tener sobre tu vida personal, familiar y sentimental. Tus números de suerte son el 8, el 4 y el 37. Tauro, la energía planetaria se concentra en tu estudio, en tu trabajo. Momento para poner todo tu empeño por hacer todo mejor, por ser más productiva. No dejes nada para mañana. Termina todo lo que tú comiences. Tus recompensas no serán inmediatas, pero llegarán. Tus números de suerte son el 11, el 15 y el 29. Géminis, los cambios en tu vida sentimental, en tu estudio y lo personal pueden dejarte desorientada y sin una idea clara de tu futuro. No te preocupes tanto. Pon tu mente en algo que te guste hacer y dejar por un par de días que las aguas vuelvan a su nivel. Y tus números de suerte son el 30, el 28 y el 42. Cáncer, surgen situaciones imprevistas en tu ámbito familiar que exigen de tu tiempo y de tu atención. Supera esos momentos de frustraciones que ya habrá tiempo para hacer lo tuyo. Tener una buena comunicación con los demás te va a ayudar a mantener el control de toda situación. Tus números de suerte son el 21, el 8 y el 5. Leo, controla tu impulsividad. Evita imponer tu voluntad, ya que hay mejores formas de hacer entender. Sé diplomática y tómate tu tiempo para meditar. Y sobre todo, cómo mejorar espiritual y emocionalmente. Serás recompensada. Y tus números de suerte son el 10, el 33 y el 7. Virgo, las estrellas enfatizan en ti el deseo de cambio y renovación. No vayas tan deprisa, ya que las cosas a la ligera no te van a resultar como tú esperas. Establece prioridades y verás cómo avanzas más en aquello que tú tanto deseas lograr. El verdadero amor. Y tus números de suerte son el 5, el 17 y el 23. Libra, te encuentras estancada en cuanto a un asunto que está tomando su tiempo en resolverse. Revisa tus pasadas experiencias para ver dónde fallaste y corregir aquello que tú necesitas atención. Crea en tu mente una rueda de energía positiva. Y tus números de suerte son el 16, el 35 y el 6. Escorpión, haces mucho por los demás y sientes que nadie lo nota. No te aprecian lo que tú haces. Comienza por darte el mérito que tú te mereces y sentirte orgullosa de tus obras, de lo que tú eres. Entonces recuerda que tú eres única y tanto tu palabra como tu presencia pueden ser influenciadas por muchos. Y tus números de suerte son el 1, el 12 y el 13. Sagitario, tranquila, en vez de batallar, de pelear con los demás, usa toda esa energía para hacer cosas útiles que puedan mejorar la calidad de tu vida y de las demás. Sé franca, sé sincera, pero sin herir los sentimientos de otras personas. Tus números de suerte son el 7, el 25 y el 8. Capricornio, te dejarás llevar ahora más por tus emociones que por la razón. Muy pronto la energía planetaria te favorece y te va a regalar la fuerza y la vitalidad que tú necesitas para hacer, para decidir y lograr lo que tú deseas sin que nadie se aproveche de ti. Necesitas fortalecerte. Y tus números de suerte son el 35, el 11 y el 19. Acuario, las estrellas indican que es tiempo de revisar tus relaciones de pareja. Se impone ver cómo las cosas se pueden mejorar para que continúen brindándote la felicidad que ambos, tú y tu pareja, se merecen. No es el momento para trabajar sola, sino en pareja. Tus números de suerte son el 10, el 50 y el 4. Piscis, hoy es uno de esos días que buscarás la compañía de aquellos que están cerca de ti. Esta necesidad te hace muy sensitiva hacia los problemas de los demás. Evita la compañía de personas deprimidas, aburridas, pesimistas, controladoras. Busca el lado positivo, busca personas que te hagan reír, que te hagan soñar. Hoy, ponte sexy, seductora y hasta coqueta. Cuídate físicamente. Y tus números de suerte son el 2, el 15 y el 7. Recuerda buscar todos los horóscopos en YouTube. José Canalda, suscríbete, compártelo con tu gente. Hasta mañana, si Dios quiere.